Hola, hola, hola mi gente bella, hermosa, preciosa y más maravillosa de este planeta. Besitos, los amo, los adoro. Hoy les voy a enseñar la estación del tren de Heredia. Me vine a caminar a la estación del tren. Me vine a conocerlo. Nunca me he montado en el tren. Pero me vine a conocerlo, me vine a ver la estación, no el tren. La estación, a ver que está la estación. Y está bonita, está bonita, está puros sienes. Su ubicación, su ubicación es en, frente al mercado florence. Mercado florence. Este es el mercado, está la estación. Está bonito, está tuanis. Hay de todo un poco. Veanlo. Me vine a caminar. Me vine a caminar. Me vine a caminar. br ¡Suscríbete al canal! 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 bueno bueno mi gente bella hermosa preciosa nos vamos despidiendo nos vamos diciendo adiós de la estación del tren heredia del mercado florence de heredia porque ya casi viene la lluvia por aquí no pero por aquí si vean por aquí si aquí donde yo estoy si se está poniendo negro y se viene el bombazo de agua entonces si nos vamos despidiendo chao 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 chaeto vamos a ver que les muestro en el próximo capítulo en el próximo encuentro bueno mi gente bella hermosa preciosa chao se me cuidan besitos